Los criterios recomendados para una prueba de parto vaginal. De acá, lógicamente, yo me estoy enmarcando en gestaciones a término, porque el prematuro es otro elemento y generalmente los neonatólogos raramente te van a aceptar que des prueba de trabajo de parto a un prematuro en podálica todavía. Aumentas los factores de riesgo. Entonces, hoy en día, si bien la tendencia es a culminar todas estas gestaciones, por todo lo que hemos mencionado, por vía alta, en los que podría darse esta eventualidad del parto vaginal, el perso fetal no debe superar los 3.500 gramos, con un diámetro del parietal que no supere los 96. Lógicamente, una pelvis ginecoide y es mejor, pues, cuando hay el antecedente ya de paridad, porque las primigestas con feto en podálico ya no interesa nada de esta. Esas van directamente a una cesárea lectiva. La modalidad, lo ideal, debería ser la completa, pero algunas instituciones aceptan hasta las nalgas puras. Es decir, una incompleta en nalgas puras, la cabeza debe estar flexionada, debe haber ausencia de anomalías fetales y también cualquier otra contraindicación para la vía vaginal o cualquier otra patología concomitante que se pudiera presentar. Los que todavía dan prueba de parto vaginal o como antes nosotros, incluso en la institución donde yo trabajo dábamos, usábamos ciertas listas de cotejo, acá se las traigo solo para información. Una de las más usadas fue la de Satuchini-Andros, en las cuales los parámetros hacías una puntuación y de acuerdo a eso, a esa puntuación obtenida, valorabas si podía haber la posibilidad del parto vaginal o no. Y ustedes ven pues que está la paridad, la edad gestacional, las podálicas previas, lógicamente el ponderado, la dilatación y la altura de presentación. Y existen varios de estos índices, pero esto lo traigo porque anteriormente, incluso para ver la flexión de la cabeza, lo que se hacía era una radiografía para eso y para valorar indirectamente también de una manera más adecuada los diámetros pélvicos y valorar si hay o no estrechez. A diferencia del parto encefálica, acá todo es al revés. Si en el parto encefálica y el móvil fetal te tiene tres, digamos, estaciones o circunferencias que te pueden traer problemas como es cabeza, hombros y caderas, acá cambia todo. Es decir, en el cefálico se expulsa lo más difícil primero, después los hombros y lo que no tiene importancia al final. Acá es al revés. Primero se expulsa el diámetro vitrocanterio, lo que no te trae problemas, después lo que te podría traer más o menos por el hombro y finalmente pues es el parto de la cabeza. Entonces, si todos los trabajos de parto en podálico, como ustedes están viendo acá, fueran de esta forma, bienvenidos, pero no son así. Una buena episiotomía siempre amplia o doble episiotomía, ¿ok? Y en este caso ustedes pueden ver un parto de un feto en nalgas pura, ¿ok? Ahí están saliendo las nalgas, haces las maniobras generalmente de las articulaciones de la cadera, traccionas y va a salir un miembro inferior acá. Acá, no sé si lo logran ver, sale el otro, ¿ok? Y ya cuando sale la punta de la escápula con un capo estéril, y acá ni siquiera se ve, pues, ha salido el primer hombro ahí. Rotación de 180 grados para la maniobra de roja, y ni siquiera le hacen una maniobra que ustedes conocen mucho, que es el morizó. Entonces es un feto que muy bien ha salido todo, pero eso no lo vas a determinar. Y lo peor que te puede ocurrir es que se te detenga la cabeza. Entonces, ¿qué haces ahí? Traccionas, traccionas, elongas, rompes hue, vaso, hígado, todo. Por eso, esta es una presentación eminentemente distósica, y la tendencia es operar a la mayoría de, si no es a todos los fetos en presentación podálica. Esta es la maniobra de morizó, algunos también lo conocen como la de Bale Smelly, en la cual quien atiende el parto, generalmente, ¿ok?, sostiene a el individuo, en este caso el recién nacido feto, sobre su miembro superior no dominante. Entonces, un individuo, pues, de unos 3 kilos en promedio, la fuerza de mis dedos en ese sostenimiento puede ser tal que mi dedo es el que lesiona, a veces, el hígado o el vaso, ¿ok? Entonces, cuando lo tengo sostenido, mire acá, la mano nada más está representada, entonces hacemos lo que nosotros conocemos como la maniobra del tenedor, es decir, colocamos la mano dominante a nivel de la nuca fetal, ¿ok? Y la mano que está sosteniendo el cuerpo del producto ingresa hacia la cara. ¿Con qué finalidad? De ajustar el maxilar superior fetal. ¿Para qué? Para que no se deflexione. Algunos dicen que deberías meter un dedo en la boca y los otros dos dedos en el maxilar. No es necesario, ¿ok? Solo presionas acá y en el momento indicado le dices a tu ayudante que te haga esa compresión suprapúbica y haces un giro, creo que acá está mejor, haces un giro, bueno, acá está haciendo la misma maniobra, haces un giro para que la espalda del recién nacido vaya hacia el abdomen de la madre. Esto no va hacia abajo, sino haces este giro. Todas estas maniobras de la misma manera las tienes que hacer en el parto abdominal. Lógicamente, con una buena abertura, partes blandas, esto es más fácil, pero a veces incluso hasta se te puede complicar. Y cuando habían esas complicaciones o de repente te viene un bebé, un feto en pies puros, salen con dilatación de 6, 7, sale hasta el tórax a veces y se atraca la cabeza. Entonces ahí existe un forceps que se llama, especial, que se llama forceps de piper. Y este es el forceps para la llamada distosa, en este caso, de retención de cabeza última. A veces necesitas hacer las llamadas inserciones de diurcen, en la cual tienes que cortar a las 12, 6, 9 y 3 el cuello, si todavía hay cuello o músculo uterino con la finalidad de que apertures el canal a nivel del útero. Por lo tanto, el manejo en una nulípara cesárea lectiva. Y en una nulípara hay que valorar primariamente la posibilidad del parto vaginal o, de una buena vez, programarla. Y en cuanto a la situación transversa y las presentaciones compuestas, la transversa es aquella en la cual los ejes del binomio se cortan en 90 grados, y algunos aceptan que existiría una situación oblicua, en la cual ya los ejes se cortan en ángulo agudo. Otros no aceptan esto porque dicen que es una situación inestable y que representa justamente esa rotación normal que hay durante la gestación para acomodarse en cefálica. Sin embargo, cuando esto no ocurre totalmente, no llega al cefálico y se queda en transversa, probablemente esté en relación con una relajación abdominal que va de la mano, sobre todo con multiparidad. Y la relajación abdominal no solo implica la flacidez de la musculatura de la prensa, sino también del útero. Los pretérminos, ¿por qué? Porque en esa suerte de rotación, de repente estamos a este nivel, que todavía está en situación transversa, la placenta previa, sobre todo aquella que es total, porque al obliterar la parte ya baja del continente uterino, no permite que haya esa rotación, y lógicamente, aquellas pelvis que son estrechas, con un pronunciamiento sobre todo a nivel del estrecho superior. Entonces, para el diagnóstico, vemos que cuando valoramos en el control prenatal, la altura uterina no gana adecuadamente las cifras que esperamos, lógicamente porque el producto está creciendo transversalmente. Entonces hay cierta discordancia, pero lo fundamental es la palpación abdominal y el tacto vaginal. Y en la palpación abdominal, en la primera maniobra no encontramos nada, porque no hay ningún polo, y en la segunda más bien encontramos los polos en los flancos. Y en esta situación, la posición te la da la cabeza en su ubicación. Por ejemplo, en este gráfico, es una situación transversa con una posición derecha, ¿ok? A diferencia de las situaciones longitudinales que la posición lo daba la columna fetal ubicada a uno de los flancos maternos. Y lógicamente también, en la cuarta maniobra y en la tercera, no hay percepción de ningún polo. Y al tacto vaginal, si logras tocar presentación, porque son presentaciones fuera de pelvis, lo que deberías de tocar es el acromion o el hombro. Y estos son los puntos guías. ¿Cuál es el manejo actual, moderno, de la situación transversa? Es una cesárea lectiva. Ustedes pueden leer quizás algunos libros en los cuales antes se hacía la versión interna con la gran extracción empodálica. Es decir, a ciegas introducías la mano, introducí el operador a la mano, trataba de ubicar los pies, hoy día es más fácil eso por, digamos, guías ecográficas. De los pies, uno cogía los pies y hacía la gran extracción empodálico. Y eso es lo que hacemos igualmente, pero lo hacemos en cesáreas lectivas generalmente. ¿Por qué? Porque es imposible, aún en cesárea, que tú extraigas un feto encefálico. Vas a lesionar algo. Siempre se extrae en gran extracción podálica. Por eso a estos tratamos de llevarlas a cesáreas lectivas. Si viene en trabajo de parto, ¿ok? Y para mala suerte, el feto en transverso ubica su espalda hacia adelante, ahí uno va a sufrir. No sé si ustedes han tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque al hacer tú la histerotomía, te vas a presentar contra un cuadrilátero liso, que es la espalda. Y no tienes de dónde, y peor si es en trabajo de parto, de dónde ubicar los pies. Entonces, quizás esa sea una de las hoy indicaciones para hacer una corporal, una cesárea clásica. Porque yo abro el útero, puse en dos, y hago una gran exposición y lógicamente puedo extraerlo. ¿Ok? Pero a eso no deberíamos de llegar, lógicamente, porque a la paciente se le debe instruir para que acude a sus controles y llegarle a una cesárea lectiva. Y por último, las presentaciones compuestas, que son infrecuentes, es la combinación, por ejemplo, con una cefálica, con una podálica, sobre todo, en las cuales, pues, sobre todo las extremidades entran junto o antes que estas presentaciones. Lo más frecuente es la combinación vértex mano o cefálica mano. ¿Ok? Y generalmente estas no te traen complicaciones porque la manita es chiquita, no tiene mucho volumen. Lo que sí se ve es que podría ya asociarse a otra cosa y una de esas asociaciones es el prolapso de cordón, que creo que seguidamente esto ya comenzamos a hacer patologías de cordón. Y la mayoría de los casos en realidad no intervienen en la evolución normal del trabajo de parto. Así es. Muy bien. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta. Entonces acá me toca a mí hablar un poco. sobre lo que son las distocias por la placenta, el cordón umbilical y el iconeótico. En realidad este es el tema que me manda la directiva de Team Médica. Y la placenta básicamente tiene, no sé si se llama distocias exactamente, no se encuentra como eso, sino anomalías. Y eso va de acuerdo a su funcionalidad sobre todo. Eso lo han desarrollado ya ustedes en sufrimiento fetal agudo. Hoy día vamos a desarrollar un poco ese sufrimiento fetal crónico. Y las otras anomalías, tumoraciones son muy, muy infrecuentes. Y hay una de las preguntas en el desarrollo final en el cual me voy a referir en ese momento sobre, porque me parece más pertinente, sobre algunas alteraciones en la fisonomía de la placenta. ¿Ok? Entonces vamos a dejar del lado placenta y solo nos vamos a dedicar a cordón y al líquido. Bueno, empecemos por este elemento tan importante, como ven acá medio enroscadito, que da unas vueltas, medio como tirabuzón también, ya que hemos estado hablando de tirabuzón, muy cerca acá al piececito del feto. Y vamos a empezar por las llamadas anomalías del cordón. Este elemento que comienza, llamado anexo también fetal, que comienza pues o se forma a partir del saco vitalino, el alantoides, ¿ok? Y que lo fundamental es esa comunicación que va a establecer entre la placenta y el producto. Entonces indirectamente hay comunicación con los aportes que le va a brindar la madre. Y la particularidad, y debido a que cuando nosotros estamos en la vida intrauterina, estamos sometidos, los seres humanos y todos los seres vivos en general, a ambientes hipóxicos, entonces este es el único órgano, ¿ok?, que se diferencia de toda la irrigación que posee nuestro cuerpo. Es decir, que está irrigado por un paquete vascular que contiene dos arterias y una vena, a diferencia de todo lo demás, que siempre contiene dos venas y una arteria, y eso va de la mano en cuanto a la circulación fetal. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, las arterias funcionan como, digamos, conductos que me van a llegar sangre poco oxigenada y los desechos fetales. Y la vena más bien lleva toda la sangre oxigenada, ¿ok?, hacia el producto. El cordón umbilical es fácil de valorarlo hoy día por métodos ecográficos, con ecografías bidimensionales, con tecnología Doppler, para establecer el flujo de este importante elemento. Y es más, seguro que en Bienestar Fetal les explicaron que yo no solo puedo ver, o sea, no me interesa ver el flujo, sino analizar la onda, ¿ok?, el análisis Doppler, y eso me lleva, pues, a indirectamente ver cómo está este órgano importantísimo, cómo es la placenta. Entonces yo puedo valorar, pues, la onda Doppler con su fase sistólica, diastólica, ya las he empezado, cuando desaparece la diástole, o lo que es peor, pues, cuando esa diástole incluso se hace de una manera invertida, que es un signo ominoso, ¿ok? Pero esa es una prueba de Bienestar Fetal, simplemente esto para demostrarles con qué facilidad puedo valorar este elemento. Y a la anatomía patológica lo vemos así, ¿ok? Yo siempre cuando lo hago en ecografía, estoy con alumnos internos, lo veo, que acá no se parecen, ¿no?, pero como Mickey Mouse, ¿ok?, acá más se parece a ese de Scream, ¿no? Pero ven acá esa fisonomía con tres agujeros, ¿cierto? Dos acá superiores más pequeños de una capa muscular un poco gruesa y acá este que tiene un coágulo más delgado, las dos arterias, las dos venas, con un aparato de sostén, ¿ok?, que ustedes están viendo, que se conoce como la llamada gelatina de Huart. Vamos a clasificar las anomalías del cordón en estructurales de inserción y de ubicación. Empecemos por las estructurales y acá unas, digamos, relativamente comunes son los llamados nudos, ¿ok?, que pueden ser falsos, como este, en el cual simplemente es un apelotonamiento de la gelatina de Huarton, o nudos verdaderos, que muchas veces para que te crean tienes que tomar la foto antes de que cortes el cordón, porque si no dicen, ah, eres un gracioso, has hecho el cordón del nudo en ese momento. Es poca, yo creo que he visto dos veces nada más nudo verdadero, y eso se da porque el feto, pues, comienza a tener movimientos en la capacidad neumática que le da el líquido amniótico. Pueden ser únicos o múltiples, estos generalmente son únicos, estos pueden ser múltiples, estos en realidad no te dan ningún problema, simplemente es un apelotonamiento, son llamados también pseudonudos. Estos sí son los que te pueden dar, sobre todo, problemas mecánicos, porque si traccionas y lo terminas de anudar, lógicamente va a haber, pues, una limitación del pasaje del torrente sanguíneo. Y eso va de la mano, sobre todo, en los conocidos como antiguos o recientes, que ya te lo describe el patólogo, porque estos pueden ser, pues, los antiguos que a veces te llegan hasta la pérdida intrauterina del producto, con, digamos, disminución ya de las capas musculares de los vasos. Los nudos a veces puedes tener la suerte de reconocerlos a la ecografía, en la cual ustedes están viendo todo ese bucle, entonces ya te llaman la atención, haces bienestar fetal, comienzas a hacer, pues, pruebas no estresantes, sobre todo, valoraciones Doppler, todo, y ves cuál es la posibilidad. Culmino ya el embarazo, no lo culmino, pero a veces, por suerte lo puedes hacer, pero a veces no te avisa, y justamente en el parto es que uno se da cuenta de esto. Las torsiones. Habíamos mencionado que el cordón tiene dos arterias, una vena, pero la longitud de estos no son la misma. Entonces, por eso, en la primera lámina introductoria, ustedes vieron esa espira que hace el cordón. Y el cordón realmente es eso. ¿Por qué? Porque generalmente hay diferencia en la longitud de la vena con las arterias. Entonces, eso hace esas espiras normales. Pero a veces, cuando las diferencias son muy grandes, esas espiras son tales que te van a producir finalmente alteraciones mecánicas al flujo y, lógicamente, hay pérdida de la gestación con muertes intrauterinas fetales. En cuanto también a las anomalías estructurales, está pues que al Mickey Mouse le han cortado una oreja. Entonces, solo tienes arteria única. Y eso lo puedes ir detectando, ya, en la ecografía simplemente bidimensional, en la cual tú haces un corte sagital, de el cordón. Tiene una incidencia baja, pero la importancia es que a veces se puede correlacionar con anomalías fetales. ¿Ok? Y para terminar con esto de las anomalías estructurales, está ya la longitud total de todo el tronco, es decir, todo el cordón. Lo cual puede ser cordones muy largos, que para algunos autores superan los 80, para otros los 120, por eso les traigo las dos cifras, en cuanto a centímetros. Y en realidad esto no te debería traer por sí solo, por la longitud, digamos un problema, te condiciona a otras cosas. ¿Qué cosa? Lo que hemos visto, nudos verdaderos, y lo que vamos a ver posteriormente, circulares y prolapsos de cordón. Y aquellos muy cortitos, 20 para algunos, 30 para otros, te da lo que se conoce como la brevedad del cordón, la cual puede ser real, cuando la estructura, la dimensión es así, o aparente, cuando por alguna razón, por ejemplo, un circular, este ya se comporta como un cordón breve. Y este te debe a la mano, con alteraciones circulatorias, sobre todo por efectos mecánicos. Y en cuanto a los tumores, igual que en la placenta, son muy, muy infrecuentes, los más mencionados son los teratomas, los hemangiomas. En cuanto a las anomalías de inserción, tenemos esta única, tenemos esta única, que es que, para comparar a lo normal, lo normal es que el cordón por su tronco se inserte en la torta placentaria. Lo más frecuente es que no lo haga al centro, sino a uno en un área cercana, es decir, lo más frecuente es que sea excéntrico. Después viene lo central, y lo llamado marginal en un borde, que algunos le dicen la inserción en raqueta, pero eso es en realidad, generalmente no te lleva a ningún problema. El problema surge cuando el cordón no se inserta por el tallo, por el tronco, sino que previamente comienzan a disgregarse los vasos y se inserta así en la torta placentaria. A esto se le conoce como la inserción velamentosa de la placenta, con una frecuencia baja, que por sí solo, en realidad no tendría ninguna importancia. Cuando ya hay asociación con otras cosas, como por ejemplo, una placenta previa que está insertada cerca a este elemento negro que representa el orificio cervical interno, para mala suerte, los vasos o algunos de ellos pueden transcurrir a nivel del orificio cervical. Entonces, cuando haya la rotura de las membranas, sea esta artificial o sea espontánea, rompes los vasos y el individuo que está dentro chiquitito tiene una bolivia entre 80, 100 nada más. Entonces, con pérdidas de 30, 40, 50 centímetros se descompensa o se muere. Es decir, esto se llama ya la vasa previa. Entonces, eso es muy peligroso y es causa pues de natimuertos. A la vez, cuando está asociado esto, está cerca al orificio cervical, entonces puede tender pues a, digamos, complicarse también la situación con un prolapso de cordón. Y en cuanto a las anomalías de ubicación, estas son las más frecuentes representadas por los famosos circulares. Te complican o se presentan, mejor dicho, en 25 a 30 por ciento de los partos. Y los factores son por dos cosas, básicamente. Mucho líquido, polidramnios, que seguidamente vamos a desarrollar eso, y un cordón muy largo, aquel que hemos dicho más de 80, más de 120 centímetros. ¿Ok? Y generalmente, estos circulares van con mayor frecuencia al cuello, al cuello del producto, pero pueden ir al miembro inferior, pueden ir al toras, etcétera, etcétera. Puede ser simple o único, o puede ser dobles, triples, cuádruples. Yo tenía la oportunidad, una décima necesaria, cinco. Una chalina era. ¿Ok? Un cordón largo. Entonces, eso hay que tratar de determinarlo, descubrirlo antes. ¿Y cómo me doy cuenta? Sobre todo, en las primigestas, en las cuales, generalmente, debe de ocurrir el encajamiento, antes del trabajo de parto, cuando yo comienzo, a encontrar esto, que generalmente, las llamadas, las presentaciones fuera de pelvis, o las presentaciones altas. Que comienzo a sospechar ya. Peor, si en la valoración que tengo de esa mujer, encuentro el llamado soplo funicular. Es decir, una turbulencia, que da justamente, esa, digamos, esas vueltas que da, y que necesariamente, debe coincidir con los latidos cardíacos fetales. ¿Ok? Entonces, generalmente, ahí comenzamos a hacer bienestar fetal, con esta prueba, ¿Ok? O estas pruebas, que se llaman, las pruebas no estresantes, ¿Cierto? En la cual, yo tengo el registro, de los latidos cardíacos fetales, valorados con los movimientos, o con la dinámica uterina. Entonces, ya puedo, yo graficar, las alteraciones del ritmo, o, lo que es, pues, digamos, más cercano. Las llamadas desaceleraciones, tres, o, las desaceleraciones variables, que son bajones, que no tienen que ver, con las contracciones uterinas. Son independientes, incluso sin trabajo de parto, se pueden presentar. ¿Ok? Entonces, lógicamente, fuera de esto, lo que nos ayuda mucho a los obstetras, a los ginecobstetras, va a ser una ecografía bidimensional, o hacer una ecografía Doppler. ¿Ok? En la cual puedo analizar la onda, o simplemente quiero ver el flujo. ¿Por qué? Porque anteriormente, en la bidimensional, en un corte, digamos, longitudinal, yo a nivel del cuello, comienzo a buscar una muesca. Por eso se llama el signo de la muesca. A esos puedo ver dos, a esos puedo ver tres, y si tengo la tecnología Doppler, simplemente le pongo el Doppler, para ver, pues, si a nivel de este cuello que me presenta la muesca, puedo demostrar el cordón umbilical, digamos, desde esta toma axial. Es decir, esta es la cabeza, y vemos cómo rodea. Y acá, en la cabeza y el tórax, comienzo a ver que acá está, ya el cordón lo estoy viendo, y con un movimiento ligero, voy a comenzar a tratar de dibujarlo. Comienza, va a comenzar a aparecer, y ustedes van a ver el circular de cordón. Entonces, con eso, ahí está, más claro, ya yo tengo la seguridad que eso es cordón. ¿Eso significa cesárea? No. Significa que tengo que valorar, y que esa mujer debe entrar a un trabajo de parto bastante vigilado. ¿Ok? Y por último, para terminar con esto, el cordón, el prolapso. El prolapso que debemos de delimitar la nomenclatura adecuada, porque si bien se le conoce, en general así, a esta anomalía de ubicación del cordón umbilical, existe la diferencia en que, si las membranas están rotas o íntegras para catalogarlo, ¿ok? O para dar, digamos, un diagnóstico más certero. Lógicamente, la definición es que el cordón va a estar por delante de la presentación. En este caso, por ejemplo, una presentación cefálica, que es lo menos común que ocurra, ¿ok? Para el prolapso, para el prolapso, pero es la más peligrosa. ¿Ok? Y entonces, cuando las membranas estén íntegras, yo lo puedo dar, yo puedo dar esta sinonimia, cordón previo, ¿ok? O procúbito de cordón. Cuando las membranas están rotas, hay mayor riesgo, lógicamente, porque este cordón puede incluso hasta salir hacia el exterior, sin que ocurra el parto. Esto es el llamado prolapso o procidencia y algunos pocos lo conocen como el escape de cordón. Por suerte, esta, si es una emergencia, emergencia pone en riesgo la vida fetal, tiene una frecuencia baja. Factores múltiples a nivel de la madre, multiparidad, estrechas pélvicas, tumores, ¿ok? No deja, pues, que hayan bien los movimientos cardinales y eso es proclive a que finalmente hayan, pues, alteraciones, sobre todo con presentaciones anómalas, feto empodálica que hemos visto, situación transversa, ¿ok? O aquellos fetos pequeñitos que recién también están rotando. Y entre los factores anexiales, sobre todo placenta previa, porque si la placenta está cerca al orificio cervical interno, hay mayor posibilidad de que ocurra este, digamos, esta alteración. Y también el cordón largo y el polidramnios. El problema que surge acá, insisto, la cefálica es la más peligrosa, porque al presentar un polo duro no reductible, si el cordón está acá y comienza o persiste el descenso, va a apretar, va a empujar, va a producir un fenómeno mecánico y lógicamente el feto se pone negro o morado, entra en hipoxia, entra en anoxia o hasta se muere, ¿por qué? Porque hay un fenómeno obstructivo a la irriacción, no le llega oxígeno y finalmente, pues, tenemos un nati muerto. Entonces, el diagnóstico por lo general con mayor frecuencia se hace cuando la paciente acude, pues, a veces en trabajo de parto o no, por alguna otra razón y ya comenzamos a detectar cierta anomalía de los latidos cardíacos fetales, incluso entran en bradicardia y como siempre la valoración es integral al hacer el tacto vaginal y que la mayor frecuencia es esto, ya puede haber cierto grado de dilatación previamente a tocar la presentación comenzamos, pues, en el tacto vaginal a tocar una estructura tubular alargada y lo que más nos llama la atención que late. Entonces, con nuestros ayudantes porque nunca estamos solos, ¿ok? Ahí, pues, le pone un detector de latidos cardíacos fetales y yo veo que coincide los latidos. Estoy haciendo el diagnóstico de un prolapso de cordón y ya de acuerdo al estar las membranas veremos de qué se trata. Entonces, acá, lo ideal es que si me doy cuenta de esto, rápidamente, o el operador, si ya tiene cierta experiencia, empuje la presentación justamente para descomprimir la posibilidad de que se aplaste o se obstruya la circulación y acá sí elevamos las caderas de la madre y llamamos a la anestesia, llamamos a todo el mundo urgentemente e ingresamos como sea a operar. A veces sin rasurar, sin ingresar, y con nuestro ayudante dentro de la vagina y a cada rato estamos preguntando y preocupados, ¿late? Sí, te dicen, ¿late? Sí, y al final incluso pues tocas la mano del ayudante porque tienes que extraer y cuando extraes generalmente pasó la emergencia. ¿Ok? Anomalías del líquido, cambiemos de tema, ¿ok? Para esto hay que simplemente recordar cómo es el equilibrio en cuanto a producción y excreción del líquido amniótico. Para esto yo debo de tener pues yo debo de tener una producción y una excreción adecuada. Entonces, el líquido amniótico en el transcurrir de la gestación al inicio pues se puede producir por las membranas fetales, sobre todo la amniótica, pero ya posteriormente quien gobierna la producción son los riñones fetales produciendo una orina muy diluida. Recuerden que en esta vida intrauterina los riñones no cumplen función de excreción, eso le corresponde a la placenta, pero trabajan y producen esta orina muy diluida. Los pulmones también colaboran con la producción, tampoco cumplen una función oxigenatoria, pero necesitan esa lubricación, esa producción del líquido, entonces entre estos dos básicamente cumplen la producción del líquido amniótico. Y en cuanto a la excreción, acá puede haber absorción hacia los vasos fetales, sobre todo los umbilicales, hacia las membranas también, pero en muy poca cantidad. Acá lo fundamental es que el mismo feto comienza a deglutir el líquido amniótico para después ser procesado y, digamos, mantener este equilibrio adecuado. ¿Cómo valoramos? Solo ecográficamente, porque a nadie se le va a ocurrir que voy a sacar todo el líquido para ver cuánto líquido tiene esa gestación. Eso ocurre en el parto o en la cesárea. Entonces, a través ya de todas las investigaciones, seguramente cuando uno habla de bienestar fetal les han explicado, les han presentado a Manning, este fue uno de los que ayudó mucho. Y al inicio Manning solo valoraba el líquido amniótico tomando el llamado diámetro vertical, bolsón o pozo mayor, que generalmente lo tomamos con el transductor vía abdominal en paralelo a la columna de la mujer. Y Manning mencionaba que un diámetro vertical mayor a 10 milímetros o un centímetro indicaba que el líquido es normal. Mercer mencionó en el 84 mayor de 5, digamos, de 0,5 centímetros o 5 milímetros, pero posteriormente ya Chamberlain dentro de sus trabajos comenzó a decir, y basado sobre todo en lo de Manning, pero la diferencia era que comenzó a establecer ciertos parámetros, entonces dijo mayor de 2 centímetros pero menor de 8 centímetros como un diámetro único. Sin embargo, las investigaciones avanzan y se dieron cuenta de que con un diámetro o un parámetro no había mucha relación y mucha exactitud. Por lo tanto, comenzaron a mencionarse los llamados índices de líquido amniótico. Y este índice implica que al dividir el abdomen en cuatro cuadrantes con líneas que pasan desde la pédice de Sifoides al pubis y otra que corta en 90 grados el ombligo materno, yo hago las valoraciones en los cuatro cuadrantes, lo sumo. Y Phelan, que es lo que más usamos, indica que debe haber más de 50 milímetros pero no superar los 200. Y Rutherford, otro autor, indica o coincide con Phelan en el límite inferior pero indica que podría ser hasta 250 milímetros los parámetros normales. ¿Ok? Entonces, con todo eso, es el equilibrio y las valoraciones ecográficas, podemos entender ahora lo que son las patologías del líquido amniótico que van en dos puntos, sobre todo en lo referente a, digamos, la baja producción o una producción exagerada. Empecemos por lo más frecuente que son los olivoamnios, olivoidramnios para otros, con una frecuencia del 4%, en el cual, como ustedes ven, hay poco líquido. ¿Ok? O no lo hay. Y en términos de volúmenes, aceptan los autores que un líquido, un volumen menor a 400, que solo lo valoro aproximadamente posparto, me indica, pues, que hay un olivoamnios. Pero lo que es mejor es hacer el índice del líquido amniótico menor a 50 milímetros y si yo quiero usar solo un diámetro vertical, que en realidad no es muy fidedigno, debería considerar menor a 20 milímetros. Entonces, si yo conozco la fisiología, sé la fisiopatología y la entiendo fácilmente, que me va a llevar a una baja producción de líquido. en primer lugar, que los riñones no trabajen adecuadamente, ¿por qué sería? Uno, porque pueden estar alterados, como por ejemplo, pues, en las enfermedades en su estructura del riñón y que también acá colabore el pulmón, por eso en enfermedades estructurales pulmonares renales, o que yo no le doy los insumos adecuados para producir la orina, ciertamente. Para que yo produzca orina, tiene que llegar un torrente sanguíneo, tiene que llegar un filtrado, etcétera, etcétera, adecuado. El hecho que los episodios de hipoxemia o acidemia, ¿ok?, finalmente establecen mecanismos de defensa a nivel fetal. El feto comienza a centralizar sus flujos y todo lo que le llega de la placenta por la vena umbilical, lo comienza a distribuir básicamente para sistema nervioso central y para miocardio. Y todos los demás otros órganos, aparatos y sistemas quedan de lado y el riñón no se salva. Entonces, si hay menos filtrado glomerular, va a haber menos producción finalmente de orina por esta hipoperfusión. O, de repente, el riñón trabaja, no hay hipoxemia, nada, puede haber un stop, una obstrucción ya intrauterina como es una uropatía obstructiva fetal. Y lo otro sería, pues, que entren olivadones, ¿por qué? Porque hay pérdida. ¿Cuándo va a haber pérdida? Por una entidad muy frecuente y que hoy día la vemos al final final, que es la rotura prematura membrana y eso, lógicamente, pues, es muy comprensible. Yo rompo las membranas, se sale el líquido, quizás va a entrar en olivadones. Pero también pueden haber, pues, complicaciones luego de algunos procedimientos invasivos como puede ser una amniocentesis, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia de conocer esto? que el olivoamnios me puede llevar a complicaciones antes del parto. Si el olivoamnios tiene un tiempo de establecimiento muy largo que te supere cuatro a seis semanas en ese ambiente, finalmente, el líquido amniótico pierde esa capacidad neumática que tiene. No solo para contraer golpes para el feto, sino que no le permite los movimientos adecuados y el aparato respiratorio es un aparato que necesita movimiento. Si no, como cualquier aparato, sistema, por ejemplo, ya en nuestra vida nos enllezan cuatro semanas enllezado, tu brazo disminuye de volumen, ¿cierto? Esto también ocurre. Ya no hay un trofismo adecuado al pulmón y lleva a una hipoplasia pulmonar, se expulsa, nace ese producto y generalmente muere. ¿Ok? Además, al estar comprimido el producto, le va a dar anomalías ortopédicas, las llamadas deformidades, ¿ok? Sobre todo de los miembros superiores, inferiores y a veces también a nivel facial, porque está todo como apachurrado el producto por la musculatura uterina. ¿Ok? No son malformaciones esto, ojo, eso es otra cosa, esto son deformidades. Y lo que es peor, pues, que puede haber hasta muerte fetal y eso va de la mano o la explicación junto con esto en el intraparto del sufrimiento fetal agudo, sobre todo porque se perdió la capacidad neumática, entonces el producto incluso puede presionar el cordón contra las paredes y muy similar a lo que vieron con lo del prolapso de cordón, esto trae finalmente obstrucción al riego, sufrimiento fetal o muerte. Acá, por ejemplo, una expulsión con las membranas íntegas de un producto sin líquido prácticamente y que comienza a tener estas deformidades, estas posiciones viciosas que ya en la vida extruterina incluso tenemos que recurrir al cirujano ortopédico y traumatólogo para que pueda solucionar en algo esto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si conocemos a la paciente o es una paciente conocida en la institución, podemos ver, pues, que en realidad la altura uterina no tiene la ganancia normal y que ya en las maniobras del Leopold es fácil tactar o palpar las pequeñas partes, esas partes fetales porque no hay líquido. También puede, pues, en la auscultación podemos en la auscultación encontrar un sopro funicular y acá no se ayuda mucho por la ecografía. Queremos valorar de acuerdo a los parámetros que hemos mencionado y acá más claramente lo que les había mencionado estas alteraciones, estas desaceleraciones variables que no tienen nada que ver con la contracción y que son esos bajones que me indican que podría haber patología del cordón. Para el manejo debo determinar si hay presencia o ausencia de malformaciones, cuantificar cómo va el crecimiento del producto y si hay malformaciones fetales que a veces pueden coincidir con esto sería bueno un estudio genético. Si no ocurriera nada de esto se le puede indicar sobre todo reposo a la gestante y deberíamos de esperar a que alcance la madurez respectiva pulmonar el producto para ya a las 34 semanas mejor interrumpir la gestación por la mejor vida. Además dentro de lo que es el manejo también se puede hacer la amni infusión pero sobre todo estos casos deben de tener una evaluación sobre todo de la unidad fetoplasentaria con todas las pruebas de bienestar que ya les han indicado a ustedes como es la valoración pues del monitor electrónico con la prueba con contracciones y sin contracciones el perfil biofísico fetal y la ecografía Doppler. En algunas instituciones generalmente en nuestro medio no pero en otras latitudes sí se trata de restituir esa capacidad neumática que tenía el líquido haciendo una amnioinfusión en la cual pues se administra a la cavidad amniótica cloruro de sodio o solución fisiológica el 9 por 1000 a razón de 300 a 500 centímetros cúbicos máximos como sesión ok y no se deben hacer muchas sesiones por punción transabdominal esto va de la mano que las investigaciones demuestran que con esto podría disminuir la posibilidad o hasta eliminar de la aparición de las desaceleraciones variables y esto me da de la mano porque en esa suerte de compresión puede recuperarse el producto pero pueden haber efectos estimulatorios como para que relajes esfínteres y suelte meconio esa sustancia que tiene a nivel del intestino y eso es espeso y puede haber incluso hasta deglución del meconio o del líquido meconial y eso puede pasar al árbol bronquial y al ser una sustancia pegajosa espesa produce pues es un síndrome conocido como el del líquido amniótico meconial y que va pues con un mal pronóstico muchas veces de estos productos entonces las complicaciones que me lleva a la infusión puede ser la amniotitis la amniotitis perdón la hipertonicidad uterina cuando instilo muy rápido en mucha cantidad o incluso hasta el prolapso de cordón y la contraparte es decir la producción exagerada del líquido amniótico representada pues cuando en la ecografía encontramos estos grandes pozos es decir hay un exceso de líquido el cual generalmente está definido como una producción mayor a 2 litros ok en volumen o usando digamos la valoración de felan un índice de líquido amniótico mayor de 20 centímetros o si solo hago un diámetro vertical aquel pues que supera los 80 milímetros tiene una frecuencia como ustedes ven inferior a la del olivoamnios y muchas veces lo descubrimos tempranamente en la en el control prenatal por aquellas ecografías que rutinariamente solicitamos a las pacientes y detectamos este digamos este elemento del líquido amniótico aumentado la fisiopatología también va a ser fácil de comprender en este caso porque generalmente va a haber una producción normal pero la excreción está alterada y si la excreción era por deglución lógicamente acá debe haber una obstrucción a ella ¿cuál? lo principal obstrucción del tracto gastrointestinal que puede ser por problemas propios de este sistema o de aparatos o sistemas contiguos en especial el respiratorio que te dan obstrucciones extrínsecas ¿ok? o puede haber una falla neurológica que ya intrauterinamente se demuestre por una falla de deglución a nivel pues del producto o en algunas ocasiones puede haber un aumento en la producción del líquido no porque los pulmones produzcan más no porque hay una poliburia fetal con mayor producción de orina lo que pasa que acá ahí entra otro elemento malformaciones o alteraciones a nivel del tubo neural y ustedes saben que en el sistema nervioso central se necesita un líquido también el cefalorraquídeo si hay una solución de continuidad ¿ok? en el tubo neural mielomeningocele espina bífida etcétera se va a seguir produciendo el líquido cefalorraquídeo y no va a tener un limitante y eso es lo que contribuiría a una producción exagerada sin embargo dentro de las causas cuando tratamos de buscarla en el polidramio la mayoría es idiopática no encontramos una causa establecida en el 60% de los casos transcurre el parto todo y la evolución de ese individuo es totalmente normal pero siempre por todo lo que hemos explicado vamos al mapeo de malformaciones fetales que representa la quinta parte de los casos en cuanto a la producción del polidramio y acá a la cabeza los defectos gastrointestinales y los defectos del sistema nervioso central e incluso hay defectos cardiovasculares y otros que también se podría asociar el embarazo múltiple del cual vamos a hablar más adelante seguidamente creo después de esto representa un 7% y causas netamente maternas como la diabetes la insumunización del factor RH e infecciones como la sífilis te puede llevar a un polidramio existe una larga lista de otras patologías mucho menos frecuentes que las anteriores como causa de un polidramio entonces el diagnóstico lo podemos sospechar clínicamente cuando ya hay una discordancia de la altura uterina para la edad gestacional de una mujer que controlamos una gestante que controlamos en la cual vemos pues que la altura uterina pues está en demasía ¿ok? además el exceso de líquido a diferencia del oliguanios no me permite palpar adecuadamente las partes fetales incluso no me permite ver pues posición presentación y todo eso que normalmente en una gestación normal no tendría ningún tipo de dificultad al igual que en medicina interna cuando ocurre la asitis el líquido digamos una asitis severa por exceso de líquido en la cadera abdominal podemos establecer el signo de la oleada y muchas veces los latidos cardíacos fetales están ausentes o apagados no por patología digamos cardíaca en relación a problemas oxigenatorios simplemente por la gran cantidad de líquido esto dificulta muchas veces lo que queremos es ver la actividad cardíaca y lo hacemos por ecografía la cual me ayuda pues también a valorar el índice del líquido amniótico y sobre todo pues a valorar a valorar las malformaciones fetales que pudiera presentar ese embarazo como hay alteraciones a nivel del tubo neural a veces va a ser necesario ya para ver el pronóstico y estar preparados para lo que se viene del hecho de utilizar resonancias magnéticas fetales intrauterinas entonces este exceso o esta gran cantidad de estos pozos aumentados de líquido amniótico me llevan pues a que yo hago la sumatoria ok de esos cuatro cuadrantes y por ejemplo como en este caso ver pues que supera los 29 centímetros es decir casi 300 milímetros de líquido de un índice de líquido amniótico en el cual está aumentado algunas patologías sobre todo del tubo digestivo en el cual ya la ecografía comienza a ver esto doble burbuja gástrica en el cual puede estar relacionado como por ejemplo una teresia duodenal en el cual ya no hay pasaje más allá de las primeras partes de lo que correspondería al duodeno o puede haber una hiperplasia pilórica también ok pero existen otras variedades atresias esofágicas etcétera etcétera y lo que les había mencionado si en la ecografía obstétrica comenzamos a ver que podría haber alguna solución de continuidad sobre todo en la columna fetal entonces podríamos ser más fidedignos haciendo una resonancia magnética con el feto aún dentro del útero y vemos pues como este mielomeningo se le ha roto ha sido la causa de esta malformación y probablemente dice polihidratos ¿cuáles son las complicaciones? como hay gran tensión intraamniótica gran tensión en la cavidad hay mucha pues propensión a que haya una rotura prematura en membranas y lógicamente como hay gran distensión a veces en etapas tempranas de la gestación eso trae también un estímulo para que haya contractibilidad uterina antes del tiempo y entonces se asocia con prematuridad además si normalmente la gestante está con una ansiedad respiratoria que se le conoce como la disnia la gestación pero que en realidad no le trae problemas y eso a término es porque el gran volumen uterino eleve el diafragma tiene que aumentar un poco la circunferencia torácica para compensar eso y hay alteraciones en cuanto a capacidades y volúmenes respiratorios imagínense pues un útero demasiado grande ya no tiene capacidad respiratoria y puede llevar a desórdenes respiratorios serios en algunas de las mujeres sobre todo con polideramios pues muy severos y en el parto si digamos la rotura que normalmente debería ser o propiciamos una rotura artificial en la cual lo hacemos con una aguja hipodérmica ok no con amniótomo lo hacemos así para que salga lentamente el líquido en lo posible porque si tú entras con un amniótomo o hay una rotura espontánea en un polideramio moderado severo va a salir y a veces no sé si ustedes han tenido la oportunidad se riega todo rápidamente se forma un fenómeno de vacío intrauterino y eso trae como consecuencia que puede haber un desprendimiento de placenta normalmente insertada que por lo general cuando se establece es de grado leve a diferencia de seguro lo que ya han conversado en hemorragias de la segunda mitad del embarazo y cosas que habíamos visto anteriormente prolapso de cordón hay digamos a complicar más la situación o incluso hasta prolapso de miembros y la situación no termina acá para el polideramio si no va más allá es decir en el puerperio inmediato ocurre pues atonía uterina por la gran distensión que ha ocurrido hasta este momento de la gestación entonces entre el manejo buscamos malformaciones como hay relación también con incompatibilidad de factor desde KUNS BDRL incluso algunas patologías de este acrónimo TORCH pueden estar en relación en menos frecuencia y acá hay pues que indicar reposo en caso de dolor o en caso de disnia y en realidad pues acá los diuréticos por si acaso no tienen ninguna ninguna efectividad no tienen razón de ser utilizados lo que sí se puede hacer es descomprimir la calidad amniótica haciendo esto que se conoce como el amniodrenaje entonces de acuerdo a la severidad puede haber un tratamiento conservador como habíamos mencionado el amniodrenaje implica amniocentesis para extraer líquido el cual no debe superar los 500 centímetros cúbicos por sesión y de preferencia se prefiere pues que esto sea interdiario si es necesario y algún elemento como los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas podrían ayudar sobre todo en polidramios leves en el cual pues estos te estimulan la resolución por parte del líquido de los pulmones van de la mano con una menor producción de la orina fetal ok y por eso pues tendría cierta digamos utilidad para controlar o disminuir este polidramio haciendo la salvedad que el elemento más utilizado que es la indometasina pero estos no puedes usarlos más de 72 horas por el riesgo de que pueda cerrar prematuramente el llamado conducto arterioso bueno y para irnos a un descanso vamos a terminar esta primera parte de la sesión con esta gestación también anómala para el ser humano como es la gestación múltiple en la cual pues hay la presencia de dos o más embriones en una misma gestación ok y que básicamente yo me voy a referir al embarazo múltiple de dos fetos porque el de tres fetos cuatro fetos es muy muy raro ok y eso en realidad nosológicamente tampoco se describe tiene una incidencia múltiple de 1 a 1,5 se ve incrementado se vio sobre todo incrementado este por las por digamos el progreso que tuvimos en técnicas de reproducción asistida pero seguro cuando han seguro cuando han hecho manejo de pareja infértil ya les han explicado que cuando haces esto las transferencias embrionarias hoy en día ya solo se limitan la mayoría de instituciones a transferir dos embriones pero antes para la mayor posibilidad de que pegue alguno porque la mayoría se perdían a veces pues transfería seis siete embriones y podrías tener esto quintillizos aquellos que estaban buscando y que de la noche en la mañana muy preocupado él y así feliz ok pero ves eso entonces eso ha traído como consecuencia que hoy en día no se transfiera si no quieres congelar embriones para futuros siglos entonces por eso se vio pero generalmente se ha visto pues que las madres añosas o madres a veces multíparas tienen mayor asociación con esto ok representa es importante porque representa el 10% de la morrimortalidad perinatal y para clasificar este embarazo anómalo vemos pues en primer lugar que existen los llamados productos idénticos o univitelinos estos provienen de la fecundación de un solo espermatozoide por un ovocito y que por algún capricho de la naturaleza hay una bipartición posteriormente a formar huevos y votos y de ahí transcurren como si fueran pues dos productos independientes estos son llamados monos y votos y en el común de la gente son los conocidos como gemelos ¿por qué? porque son muy muy parecidos o son idénticos como su nombre lo dice son del mismo sexo porque de un huevo se ha partido no pueden ser de sexos diferentes ok y la contraparte están los disivóticos los vivitelinos o también llamados fraternos o que en el común los conocemos como los mellizos acá se produce de dos ositos que han sido fecundados por dos espermatozoides diferentes en el ser humano generalmente es el mismo padre ok pueden haber algunas preguntas así de superfetación superfecundación pero eso no está probado ok entonces si bien acá es un poco exagerado estos generalmente son parecidos o a veces son totalmente diferentes e incluso pueden ser de sexo diferente ok lo importante de esto es cómo se va a desarrollar y a futuro para ver qué complicaciones me pueden presentar el embarazo múltiple o fetos cómo se va a desarrollar la placentación cuando se producen de dos huevos diferentes van a que cada uno tenga su bolsa amniótica y coreal y cada uno tiene su placenta propia el hecho es que cuando son monocigóticos y tienen que haber una bipartición de acuerdo al tiempo que ocurre esta bipartición van a seguir caminos que incluso pueden ser iguales a los anteriores es decir la bipartición es tan rápida que se comportan como un disigótico es decir cada producto puede tener su bolsa amniótica su bolsa coreal ok y a veces las placentas pueden estar unidas y generalmente no tienen interconexiones cuando el tiempo avanza y la bipartición ocurre ahí es que puede producirse pues ya que solo se tenga una bolsa coreal y dos amnióticas y si incluso se produce más tarde ya no hay nada que separa a estos productos y los dos están contenidos en un solo saco es decir hay una bolsa solo una bolsa amniótica y solo una coreal entonces de ahí pueden desprenderse que puede haber solo una placenta o pueden haber incluso interconexiones anómalas de esas dos placentas que en realidad no llegaron a separarse finalmente ecográficamente como nos ayuda tanto nosotros en gestaciones tempranas generalmente menos de 20 semanas cuando tenemos embarazos múltiples en este caso de dos productos ustedes están viendo dos sacos gestacionales acá separados por una membrana ok muy delgada acá un poco más gruesa pero cuando se inserta en la placenta esta membrana vemos que forma unos 90 grados es el signo teta ok y eso indica una gestación monogorial en cambio cuando es ancha amplia y recuerda la letra lambda del alfabeto griego decimos pues que en realidad este es bicorial este es el signo del teta y este es el signo de lambda y a este este a estos signos pues son importantes sobre todo hacerlos en etapas tempranas para establecer más o menos la cigosidad que se podría presentar y al de lambda también se le conoce en inglés como el signo del twin peak el hecho es que de acuerdo al tiempo en los monocigotos que haya la bipartición va de la mano sobre todo en que etapa de la segmentación ha ocurrido lo más frecuente casi el 75% de las biparticiones ocurren entre el cuarto y el octavo día es decir en el periodo de blástula y esto te lleva a gestaciones monocoriales via amnióticas si la bipartición fue muy pronto en mórula bicorial via amniótica y si fue posterior en gástrula te lleva a monocorial moniamniótica pero puede ocurrir que incluso ya en la última etapa de la gástrula o ya entrando en el periodo embrionario recién ocurre la bipartición y esto te lleva a los llamados gemelos siameses que van a estar unidos por alguna parte de sus cuerpos a veces no pueden ser separados es de mal pronóstico o se intenta la separación y finalmente mueren como llegó al diagnóstico de un embarazo múltiple muchas veces pues los síntomas presuntivos del embarazo están sobre exagerados porque alberga dos productos esta mujer entonces pues las náuseas los vómitos la hipersomnio el dolor de cabeza los edemas son más acentuados el examen clínico me ayuda mucho y sobre todo la ecografía en el examen clínico voy a ver pues que comienza a haber una ganancia de ponderal si es que yo no he conocido en el primer trimestre a la gestante y veo pues que hay exagerado o digamos no va de acuerdo con una curva de peso normal la altura uterina es mayor a la esperada y me puede confundir quizás hasta con un polidramios pero en este caso yo toco o palpo un conglomerado de partes fetales que incluso me impiden determinar posiciones y presentaciones ok y muchas veces la auscultación de las frecuencias de los latidos cardíacos fetales puede o no traer diferenciación entre estos dos productos que alberga este útero es fundamental tener ecografías tempranas en este caso para saber el número de sacos ok con el cual se presenta y el número de embriones al inicio posteriormente en el segundo y tercer trimestre me puede ayudar a determinar el sexo y lógicamente si yo encuentro dos sexos diferentes ya estoy pensando que se podría tratar de un disibótico pero también para valorar el número de placentas y sobre todo posición presentación y fetos fetales y pesos fetales porque en el manejo del parto esto es lo fundamental en este tipo de embarazo la edad gestacional el peso que estimo y sobre todo cuál es la combinación entre el primer y el segundo feto de su presentación lo más común que en el 40% sean los dos o se presenten los dos en cefálico el 26% el primero es en cefálico y el segundo en podálico y el 10% ya se equipara que el feto 1 es en pelviano pero puede ser el feto 2 en cefálico o el feto 2 también en pelviano y después ya vienen las combinaciones que se nos pudieran ocurrir entonces cuando yo tengo un embarazo múltiple valoro la ecografía y yo encuentro que hay más de 3 eso es la base cesárea definitivamente o cuando son fetos con pesos estimales muy pequeños y ya algunos mencionan que 1800 entonces esos no deben de ser sometidos a una prueba de trabajo de parto si en el embarazo doble se ubica el feto 1 en presentación cefálica este generalmente y el otro perdón y el feto 2 está en cefálica probablemente este podría darse la oportunidad de una expulsión por vía vaginal cuando el feto 1 está en cefálica y el feto 2 está en podálica eso también puede ser una prueba de trabajo de parto vaginal pero recuerden todo lo que hemos hablado de feto en podálica entonces acá por eso existe otra flecha que está ya cobrando importancia como para terminar por vía abdominal y el feto 1 en cefálica con el segundo en transversa todavía ustedes pueden encontrar como son fetos pequeñitos que algunos valoran el parto vaginal para que se expulse el primero en cefálica y el segundo hacer la versión interna y la gran extracción en podálica pero imagínense si no lo vas a hacer para que sometes a una mujer a que tenga todo un trabajo de parto para el feto 1 y para el segundo ingresar una cesárea eso es un absurdo hoy en nuestros días entonces esa debería en cefálica lo que sí es que cuando el feto 1 no está en cefálica corre el riesgo es decir cuando se presente pues en podálica por ejemplo que como son fetos pequeños puedan impactarse los dos puedan ingresar a la vez y se impacten en la pelvis materna ok o que siga pues los dos la expulsión y si ocurra esto una doble retención de cabeza última ok que van a hacer en ese momento por eso hay que valorar todo esto y esto si es bien reconocido ok haya o no haya membrana entre los dos cuando el feto 1 está en podálico y el 2 en cefálico lo que puede ocurrir es eso el llamado engatillamiento de las cabezas y te va a dar una distosis y vas a tener que entrar a hacer una cesárea de esos dos productos sin embargo cuando se puede valorar esto de una prueba de trabajo de parto vaginal y en general para el feto o para la gestación múltiple la atención tiene que ser en una institución adecuada por especialistas en un servicio de alto riesgo obstétrico con un equipo multidisciplinario y con una capacidad resolutiva quirúrgica de esa institución ok buen apoyo del neonatólogo monitorización continua y como ustedes ven van a ocurrir dos partos vaginales y la OMS menciona pues que se permite hasta un intervalo de dos horas pero uno se desespera ya tú sabes tienes que monitorizar bien y generalmente aceptas hasta unos 30 minutos para indicar quizás culminación del segundo en por vía abdominal el primer feto no se le puede acentuar no se puede inducir porque corre el riesgo incluso desprenderla o las placentas es por eso digamos lo que se tiene o la valoración que se debe tener ante una prueba de parto en un múltiple ok por lo tanto yo siempre debo estar con una disponibilidad inmediata para una cesárea de emergencia y todo esto va de la mano y yo les he dicho este es anómalo ¿por qué? porque tiene muchas complicaciones este embarazo en la madre más propensión anemia ok esos síntomas que había dicho presuntivos de las náuseas vómitos están exagerados se cree que hay más producción de HSG mayor propensión hiperemesis se asocia más con hipertensión inducida por el embarazo como hay aumento de la presión intraamniótica hay mayor frecuencia de rotura prematura de membranas gran distensión del útero entonces hemorragia postparto y también se asocia con mayor frecuencia de infecciones urinarias a nivel ovular amenaza de aborto o la pérdida de la gestación ¿ok? polidramios cosa de lo que habíamos hablado y por eso de la placentación pueden haber incluso conexiones vasculares que siempre pues son de alteraciones en mayor frecuencia arteriovenosas y que finalmente te dan patología incluso con la muerte de un feto y el otro con alteraciones con polidramios o con crecimiento alterado se ve que también más asociación con inserción pelamentosa del cordón y esto te podría llevar una basa previa finalmente de acuerdo a la posición en la cual se ha digamos insertado la placenta también puede haber digamos asociación con desprendimiento de placenta normalmente insertada y esto lo peor es posterior a que salga el primer feto el segundo es el que va a llevar la complicación o va a sufrir esto y también se asocia con procuito prolapso o trenzado de los cordones cuando no haya membranas ovulares entre ellos y hay asociación con placenta previa y a nivel fetal quizás lo más importante en embarazo múltiple de la asociación y que fue digamos lo mencioné casi al inicio la prematuridad hay mucha asociación con morbimortalidad y esto va de la mano con prematurez pero también como la gestante alberga dos productos se asocia o podría asociarse a retardo de crecimiento lo de la rotura prematura membrana y hablamos y las malformaciones sobre todo van de la mano con ese capricho en la naturaleza en el cual un huevo se parte estos los monocigotos son los que están asociados los disigotos se comportan con un riesgo similar al que tuviera pues un embarazo único y en cuanto a las anomalías del parto las complicaciones que va a haber asociación con anomalías de presentación podálica de hombro ok distocia de la dinámica a veces no avanza adecuadamente te hace trabajo aparte funcional y luego en el posparto atonía uterina que va a haber asociación